Oh yeah Oh yeah Ahora si se prendió este asunto aquí M En la casa Llegó el maje que te pone a gozar Con mucho estilo baby échate pa'ca Soy el maje que te pone a sudar Súbele el volumen y vamos a bailar Sexy movimiento Llaman los bomberos Esto es saquearte Y yo le doy fuego Sexy movimiento Llaman los bomberos Esto es saquearte Y yo le doy fuego Llegó el fin de semana Me voy con ella y su amiga Hacemos lo que nos da la gana Bajo por la pista o guana Cero compromiso lo hacemos en el piso Tiene el pelo liso y yo me erizo Como conejitos pegamos brinquitos Vamos suave, suave, pasito a pasito Quiero comerte lento Muy lento Solita en mi cuarto baby No te miento Acércate pa' verte Y muévelo, muévelo A ese cuerpo sexy como goma Yo me pego Sexy movimiento Llaman los bomberos Esto es saquearte Y yo le doy fuego Y yo le doy fuego Sexy movimiento Llaman los bomberos Esto es saquearte Y yo le doy fuego No te enamores Si yo no me enamoro Si el corazón late Yo pido a socorro María Juana Tal vez ha de ser Ni olvido de eso Quizás Baila mamacita Baila mamacita Cosita bonita Qué rica en alguitas Me gustan pecocitas También pequeñitas Las pelis rojas Y claro las blanquitas Soy el pastel que te quieres comer Rompamos la dieta Baby solo take Aprovecha el momento Sin sentimiento Pasarla bien Es el único juramento Una escapadita Pa' entrar en calor Pa' la nochecita Aquel baby all Bailando reguesito No le digo mi amor Pero hacemos el amor Sexy movimiento ¿Dónde está el sexy movimiento? Soy el man que te quiere acosar Súperle el volumen Y vamos a bailar Sexy movimiento Llaman los bomberos Esto es saquearte Y yo le doy fuego Fuego Sexy movimiento Llaman los bomberos Llaman los bomberos Esto es saquearte ¿Cómo puede la gente Ponerte en contacto contigo? Fácil 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 ¿Dónde está mi radio? Pueden comunicarse al 70114686 Ahí me pueden comunicar Para su fiesta